Muy bien amigos, aquí tenemos el rompecabezas, entonces vamos a empezar. A ver, a ver. Ahí está. Solo jala la... No, porque así la basura es más fácil de tirar. Si lo sacamos en tiras, hace más, ¿cómo decirlo? ¿Estorbo? ¿Basura? No puedo decir que hace más basura porque ya está. Bueno, pues el paquetito del rompecabezas viene bastante bien. No sé si se alcanza a notar que tiene incluso ahí un poco de... ¿cómo decirlo? Relieve. De relieve, ¿no? ¿Cómo se dice? Cuando tiene así como que la cosita, así que se siente. Relieve. Bueno, tiene... Textura. Textura, sí, tiene textura. Y pues se ve bien, aquí tenemos una imagen de cómo se supone que debería de quedar. 500 piezas. Aquí tiene otra, sí. Digo, se supone porque... No sé, yo nunca he armado una así. Yo la verdad quería primero armar las otras, pero... Sheila dijo, vamos a intentar con el grande y ya vamos a intentar. Bueno, amigos, vamos a poner todo esto a partir de ahorita en cámara rápida. Entonces, espero que les guste. Muy bien, amigos, ya estamos aquí con el rompecabezas. Tiene eso de las... Cajas de experiencia, dice Sheila. Cajas de experiencia tipo iPhone. Nos saltamos la parte de la bolsita que está aquí porque nos tardamos de verdad que años en destapar esta. No sé por qué, como que... No sé, viene bien ajustado, yo qué sé. Entonces, vamos a hablar de las piezas, que es lo importante también. Vamos a abrirla de aquí. Ah, creo que ya tiene. Tiene una obra fácil. Tiene una obra fácil. Pero no es tipo Ziploc. Deberían de ser los tipos Ziploc. Para volverlo a usar. Sí, señores de rompecabezas. Anoten, tomen nota. Hagan sus rompecabezas tipo Ziploc. Aunque... Ah, no, pensándolo bien. Creo que viene así por lo mínimo de que la caja viene así como que difícil de sacarlo. Bueno, este es un rompecabezas que creo que pueden volver a utilizar varias veces. Las suichas se ven en buen estado. No se ven plásticas, se ven de cartón. Pero admito que se ven en buen estado. Parece que sí. Ay, este ya venía pegado y... Ah, no, mira. Este sí venía... Viene todavía pegado. No estaba cortado. Pero miren, no sé si se puede apreciar en la cámara, pero... Tiene la misma textura que mencionábamos aquí en la caja. Que tienen aquí unas rayitas. Esperamos que la cámara la pueda enfocar. También lo tienen las piezasitas. Entonces no son como esas rompecabezas que tienen las piezas de cartón muy débiles. Si no, usted todavía tiene una textura, un relieve. Sí, la verdad es que se ve... Se ve bien. Se ve en buen estado. Por ahí vi dos fichas que estaban pegadas todavía. Que no estaban cortadas, pero parece que está en buen estado. Bueno, a partir de ahorita lo vamos a poner en cámara rápida para que ustedes vean cómo lo armamos. Y esperemos que les guste. Vamos a ello, muchachos. Vamos a ello, muchachos. Muy bien amigos, ya hemos terminado el rompecabezas. La verdad es que nos tardamos tres días. Pero no es porque lo hayamos hecho en tres días seguidos. En realidad yo creo que nos tardamos como unas seis horas. Entre unas seis horas. Entonces esto lo vamos a poner... Creo que ya lo habrán visto, no estoy seguro. Vamos ahora a ponerle una capa de resistol con agua. Enséñanselos ahí. Es una capa de resistol con agua para que esto se inmortalice. Porque sentimos que si lo guardamos nos va a dar flojera volverlo a armar o se va a perder una pieza. Además está muy bonito, ahí se ve en la cámara. Se ve muy bien en el rompecabezas. Y lo vamos a pegar en la pared o lo vamos a conservar así. Entonces vamos a ello. Ya está amigos, ya terminamos. Ahora sí ya está todo. Lo único que hay que hacer es esperar a que se seque. Y escoger un lugar bonito donde quede el rompecabezas. Shay, ¿quieres decir algo? Sí, ahorita le pusimos provisionalmente una cartulina. Pero esperamos después ponerle en un marquito. Con un vidrio o algo así para que quede como una pintura. Yo la verdad pensaba en pegarlo en una pared, pero se oye bien lo del vidrio. Pues nada amigos, esto es todo el video. Esperemos que les haya gustado. Y un saludo y no se les olvide de suscribirse en el canal. Inscribirse en la escuela, suscribirse en el canal. Y ver nuestras fotografías que van a estar en Facebook y en Instagram. Entonces pues nada, un saludo y hasta pronto.